Muy buenas, soy Youtube, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch, estamos en el día 13, rescata a Olimar, vamos a iniciar esta misión, empezamos Día 13 de la expedición Estamos justo a punto de enfrentarnos yo creo a quien tiene a Luis, la criatura, en el árbol, en este río azaroso, nos quedan 10 frutas en este mapa y por lo tanto tenemos mucho margen de días para completar las misiones Y vamos allá, tenemos 4 razas de Pikmin, nos faltaría la azul Vamos con alf, cogemos esos Pikmin rojos, por el 30 Vale, vamos a repartirlos un poco Y 5 de margen Vale Vale Tenemos que ir hasta aquí Estamos construyendo este puente Yo creo que aquí Podemos hacer la La pirulilla Una manera, a decir De poder saltar Vale, vamos a ir por el puente este Por la bolsa Si se recuerdo el camino Bien Se me queda esa fruta ahí Vale, y luego la cogeríamos Tenemos margen al final de día Pero si nos queda algo pendiente Pues hacerla Vale Ahora estamos aquí Camino de la izquierda Vamos a ver si podemos saltar este puente Vamos a ver si podemos saltar este puente Vale, no No me va a dejar pasar No me va a dejar pasar El juego me va a impedir Poder pasar Vale Entonces tenemos un problema Yo creo que el juego me iba a dejar pasar Tenemos que buscar ese segundo puente Aquí no vamos a hacer nada Aquí hay algo Pero no voy a poder llegar ahí Aquí hemos estado Es bastante líosillo, ¿verdad? La pera esta no podía cogerla Wow Tengo bastante lío ahora Lo comprendo muy bien Donde puede estar el Creo que está basado Un charco de este, ¿sabes? Creo que tiene que estar por aquí Sinceramente Creo que tengo que coger los Pygmy Rosas Vamos a todos Mira, ahí está Vale Que como van volando No, la vida ni se ha quedado Vale Vamos con Con Charlie Justo son 24 los que necesitamos Lleva 25, suficiente Venga Tú conmigo Y vamos a mandar a A Alf A la puerta del Aquí Vale Vamos a echarle La reunión de los Pygmy Rosas No dejé ninguno ahí La en 25 Ah, ahí están todos Llega de mi destino Nos dice Alf Vamos contigo Alf Ya está La pera Oye, la pera ¿No estaba al otro lado La pera? Sí, ¿verdad? ¿La conseguimos sacar La pera entonces Del muro? No entiendo muy bien esto Bueno Que me la lleven Vamos a coger a Brittany Que está aquí Brittany Vamos 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 a dejar a los otros Que lleven la pera Y nosotros nos vamos A la guerra A salvar a Luis Estamos aproximándonos A la cima Ahí está Luis Llevamos solo 15 unidades Desde los Los rosas ¿Esperáis tan suficientes? ¿Qué es eso? Un mosquito gigante Vamos por ellos Y la boca de Pygmy Oh, que se los llevan ¿Pero qué es esto? Atacar a todos los pibes A la de Jardo Jefe Puede estar desprevenido Y solo tengo uno Bueno, debemos atacar A todos los pibes Dale Dale Ola ¡Viva! ¡Hebe! ¿Pero las pequeñas no caen? ¡Madre mía, lo que he hecho antes sí! Se ha cargado como a 50% ¡Madre mía! Venga, amarillos Venga, ataca, ataca ¿Cómo me ataco yo eso? ¡No! ¡Vamos, vamos! Un samarillo salta en alto también ¡Ven, ven, ven, pequeño! ¡Estaba muriendo! Si cae, lo matamos La cuestión es que caiga Está tocando el arpa ¡No! ¡No! ¡Venga, está desprevenido ahora! ¡Va a durar este tío! ¡Va a durar! Me están abotando los pigmin estos Rosas pero bestia Pero llevamos 15, ¿eh? Y... Y amarillos y rojos Aunque hay un montón ¡Va, capitán! Es que nada, no tengo ping insuficiente de fuerza Voy a agarrar la partida y volver Pero no, a ver, el juego es así No voy a volver atrás El problema es que son muchísimos Venga, una, dos, tres, cuatro, cinco, a por él Y voy a agarrarme los pequeños Mejor puedo, eh Mira, la piel ha llegado No me había fijado Venga, tenemos mediodía aquí, tío Los negros, los petreos, tienen que haberlo usado antes Vale, tenemos los seis todavía Que viene, que viene, que viene Oh, no ¿Qué es esto? ¡Aguantad! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué me han hecho? ¡Buah! ¡Me queda uno! ¡Azul, minado! ¡100 pigmin a este, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltalo! ¡Qué ha bajado este tío ahora, aquí! ¡Venga, no, acaba con él! ¡No, aviente! Todo un día, todo un día estamos aquí. Estoy al horror de perder la partida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, aviente! ¡No, aviente! ¡No, aviente! ¡No, aviente! ¡No! 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 ¡Estaba con él, tío, ya! ¡Estaba con él! ¡Lo que nos ha costado este! ¿Ese es el Capitán Olimon? No se mueve. Pero hay que dejar que el turro lleve turco unión para más tarde y dejarlo en la drain. Primero. No tengo suficientes pigmen como para llevar eso. No tengo pigmen. Vamos aquí a Brittany. ¡Madre mía, lo que hemos perdido hoy! ¡Está por aquí, ¿no? ¿Está por aquí? ¡No lo hacía, ¿no? ¡No lo hacía, ¿no? ¡No lo hacía! ¡Hasta así como si va una la fruta esa! nada nada, creo que era un poco la población de pigments una transmisión de la Drake analizando forma de vida juego Tatiano sistema de soporte vital activado el sujeto se encuentra en estado de hibernación en teoría este hombre tiene la llave turbolumínica me gustaría despertarlo y yo mismo pero no sabemos cómo puede reaccionar vale, vamos a ver qué dices, qué vas a cargar no, he equivocado ociosos, ocupados, pelotón 40 contad lo que os hemos sacado ahora de cepas y vamos 95 se han muerto la superficie hay uno vas a estar gritane y entonces en teoría ya no hay nadie en el rato vale vale, pues terminamos este día porque no tenemos que hacer nada más ahora mismo tenemos dos frutas sabemos ha merecido la pena el día lo que pasa es que hemos perdido muchísimos pigments y eso no nos renta pero bueno ¿qué le vamos a hacer? la problemática ha borrado cuidado a Luis eso sí así que tiene que haber llevado más morados he llevado solo 15 y con 15 y aparte el primer ataque que nos ha pegado del enemigo no me lo esperaba me ha eliminado ahora vamos a ver la la pérdida de de unidades y estimo sobre unos 65 pues así ya no dos bases de espera bomba de cibra ahora lo que pasa es que somos 4 si Luis bebe vamos a gastar más 68 han muerto la gran mayoría amarillos bueno tenemos que recuperar el bicho que nos ha dado tantos problemas y la fruta pudimos rescatar al coquete que se aprovechaba que tenía nuestra llave al fin tenemos el capitano Limar no se mueve pero creemos que es porque su sistema de soporte vital lo ha mantenido en el estado de hibernación lo hemos desactivado así que se despertará pronto vaya esa misma noche ojo se ha despertado el capitano Limar aún no se ha despertado no es de extrañar haber estado en garras de ese monstruo pero tal como está no puede decirnos cuál es la ubicación de la llave turbo-lumínica lo importante es que al fin podremos volver a Kupai que es eso que vuela la fruta nos hemos esforzado tanto que creemos que no merecemos una noche de descanso ¿verdad? estoy de acuerdo no creo que se despierta antes de que nosotros patito de goma a la mañana siguiente ¿se escapa? ¿qué ha sido ese ruido? ¿se ha escapado? ¿por qué hemos aterrizado? algo ha pasado mientras dormíamos ¿qué desastre? alguien más no ha desaparecido y también su patito de goma capitán ¿cómo? eso no nos importa ahora tenemos problemas más graves llevándose toda nuestra comida digamos se puede ser tan glotón no fastidies venga vamos a buscarlo ¿cómo se lleva la comida? ¡no tengo comida! ¿cómo estás contando? ¿y no tenemos señal? persigue a Olimar ¿y dónde se ha ido Olimar? que no es Olimar pero por aquí oye lo que no te recomiendo no me mola ¿o se me esmena yo en coger toda la fruta? ahora por ahí no me había herido aquí hay un camino vale este puente no sé dónde ha ido vale voy a hacer una cosa gente voy a mandar aquí a ¡no os vayáis juntos! vale vamos a echarle charlie tuve hacia aquí no ah tío me voy a liar me voy a liar venga cargad no nada no no non y como es que ¿sí? ¡sí? hay que no o o o o Hemos encontrado unas ruinas en el fondo del agua Pero pregunto si serán los restos de alguna estructura Si las reconstruimos igual se puede cruzar a la otra orilla Pero aunque no lo consigamos hipócritamente hablando No hay nada más que Luis y yo podamos hacer Si fuéramos uno más, capitán Olimar Caramba, maldita cosa ¿Tú te vas a ir? Aquí Ahí está, señal ¡Hostia! Uy, 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 que mal estoy Va, si ya está aquí Claro Va Deja que construya el puente Capitán, te quedas aquí Ah, aquí está el otro puente Ese es el puente que tengo que construir ¿No? Me he perdido otra vez con la señal Es que cuando cambian la cámara Yo creo que es por donde está Alf no ¿Qué está la cebolla azul aquí? Están los azules Ya estamos todos Ya estamos todos Y esto porque se me ha quedado aquí El capitán que lleve los azules De la cebolla que hemos sacado De la cebolla que hemos sacado del agua Ha salido una nueva especie de pigmin Estos pigmin Poden estar en el agua Vaya, esto se promete Voy a traer este mensaje También me pueden respirar bajo el agua Voy a coger una tropa Claro, no puedo Porque tengo suficientes pigmin Vaya Vaya faina, gente Déjate de tonterías Me he quedado Me he quedado pillado Ya está la Drake Este se va a quedar aquí, ¿eh? Pillao Ahora Vale, tengo que meter el En el bolsillo alguno Los rojos los dejo Porque son mis guerreros Me gustan los rojos Siempre les me han gustado Vale, yo creo que con 10 Es suficiente Vale Vamos, chicos Ahí está el puente ¡Vamos, chicos! No tiene nada, aquí es donde gane algo. Sí, ganarlo porque nos va a dar el día. ¿Qué estaba pensando Luis? Le invito a hacer ademanes con la cabeza y al penas me dirige la palabra encima y se zampa tres veces más comida que yo. Me damos que disgustos. Uff. Me quedan siete piezas y ya está. Pero ojo, que la señal no está ahí. Me estoy liando muchísimo, gente. Mucho, mucho, mucho. Mira que tengo el mapa ahí abajo, por la izquierda, a la derecha que diga. Pero no lo veo, eh. En medida es que me sale una flecha de por dónde tengo que ir. Y recién lo averigua. Vamos a salvarlo, vamos a salvarlo, vamos a salvarlo, vamos a salvarlo. No lo veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay más puente ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, el Capitán Charly nos va a salvar el día. Mira, se abre esta presa también. Vamos con... La Peñita. Una cantarilla. ¿Dónde está la señal? La señal no está ahora ahí. Es que vamos en dirección contraria a la señal. Totalmente diferente. Bueno, a ver, vamos a ver lo que hay aquí, ¿no? Tenemos puentes, como se suele decir, ¿no? Vale. Ahí vas. Vamos. 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 ¡Oh! ¡No! La clipe es un mundo débil golpeando en los ojos, se puede conseguir derribarlos ¡Venga, valientes! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Brittany! ¡Venga, Brittany! ¡No te pilas! ¡Tiene crías! ¡Vamos! 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 Esto es lo del explosivo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una puerta que romper ahí. ¡Nooo! Me ha entrucutado a uno. ¡Nooo! Hay un genocidio aquí. ¡Vamos! 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 Vale, vamos al cockpit. Y lo mandamos ya a la Drake. ¡Suscríbete! ¡Vamos a Brittany! ¿La ha roto? ¡Vamos! Estoy dejando mucho bicho grande muerto. No me gusta la idea. Sí, nos da tiempo. Ataca, la atacamos. Está muy cerca de la nave, por eso. ¿Qué hacen estos azules aquí? ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ocupado es 4. Ocupado es 0. Pero todo es 7. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¡Hostia! ¿Qué haces tú con estos, tío? ¡Qué lío, eh! Con los tres personajes. Pero mola. Vale, pues tenemos fruta. Y no hay ninguno ya. Pues terminamos el día. Ya, se voy a estar máximo ya. Y no hay ninguno ya. La ha crecido otra vez, a este paso también se tragará la Drake, no hay de qué preocuparse capitán, al menos eso creo Al menos no nos vamos a morir de hambre Vaya, tendríamos mucho más si aún contáramos con lo de ayer, ese jocota que ya no nos lo ha jugado Me siento, vamos a estar aquí teniendo estas progresiones, bueno tenemos muchas más, tenemos cuatro pagos otros días Día 14 de la expedición Un día con una sola baja, es un buen día Tenemos una población de 136 pigmin rojos, 160 petreos, 101 amarillos, 44 rosas voladores y 24 azules Ya tenemos los cinco tipos de pigmin disponibles en este pigmin 3 Y vamos a ver el informe si nos lo hace Alf o... Alf no lo hace Día 14 de la expedición, la cepalla azul ha expulsado una semilla de pigmin que se ha plantado en la tierra Aparte que eso le ha costado toda la energía que ha quedado Menos mal que le ayudamos a salir porque si no los pigmin azules se habrían extinguido Bueno pues lo dejamos aquí en un nuevo episodio de Pigmin 3 Deluxe para Nintendo Switch En el siguiente intentaremos encontrar a Luis y descubrimos muchas cosas del mapa Tenemos el mapa del río azaroso todavía por traer la criatura aquella que habíamos conseguido La vispa esa con unos mosquitos rodeándonos que nos ha costado tanto Y bueno, aquí también tenemos a otras criaturas que tenemos que llevar hacia la nave Igual que mucha fruta y sobre todo encontrar el camino para llegar hasta Luis Y llegar hasta la llave turbo-lumínica que la tiene Olimar O sea, estamos detrás de Luis y tenemos que encontrar a Olimar todavía Espero os haya gustado este vídeo, sabéis darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta pronto!